En el centro de día te digo, lo que sucedió es que el centro de día se autoabastece con el cobro de todas las obras sociales. Lo que pasa es que cuando las obras sociales, como hay muchas, PAMI hasta el día de hoy todavía no ha abonado, estamos todavía en gestión, pero otras obras sociales tardan cuatro meses y el municipio lo tenemos que hacer frente a nosotros. Entonces nosotros vamos rotando de una partida para otra, de otra partida, y así vamos cubriendo, como sucede que provincia a veces se ha atrasado en algunos días en los hogares y tenemos que hacer frente a nosotros. Ustedes saben que en el hogar de adolescentes, mujeres y varones, las partidas son de 15.000 pesos, y nosotros tenemos, hay veces que hay siete adolescentes, hay veces tenemos cuatro adolescentes y con 15.000 hay que, en los alimentos, los gastos para la escuela, la vestimenta, farmacia, y entonces tenemos que hacer el gasto. Es decir que lo que nosotros vamos haciendo es pasando de una partida, después la recuperamos cuando llega, porque realmente la situación, ustedes saben que en el municipio es de acuerdo a lo que ingresa, de provincia saben que también tiene su problema, entonces tenemos que trabajar. Lo que sí hay que ser conscientes es que no nos vamos a comprometer en algo que no podemos cumplir, en eso sí. Y yo priorizo entre toda necesidad, que son el alimento al abrigo, al cumelcán, a los hogares, y los problemas de salud, que trabajamos conjuntamente con el hospital, en la cual el hospital cubre las derivaciones, pero la gente no tiene el recurso para sustentarse mientras están en otro lugar, y eso lo tenemos que aportar nosotros. Entonces, pienso que todas son necesidades, pero ante la emergencia, lo que priorizo es la salud de las personas.